Ha sido muy buena y positiva como es este programa para los adultos mayores en los viajes de la tercera edad. En este caso aquí nosotros pudimos constatar a través de la conversación lo bien que son recibidos, eso es un punto que es muy importante y mencionarlo, lo es más aún, porque una de las razones por las cuales año a año los adultos mayores que se ven favorecidos a través de este programa financiado en una parte sustantiva, subvencionado en un 80% por el CERNATUR, ellos resuelven venir a la región nuestra por los atractivos turísticos que tiene, pero fundamentalmente por lo que nos decían, porque ellos han recibido el comentario de quienes han venido antes que ellos, de lo bien atendido, de la hospitalidad y de lo grata que son las personas de acá. Y este es un aspecto muy importante porque el turismo lo hacemos todos y también las personas que trabajamos dentro del turismo, pero fundamentalmente quienes somos los habitantes de la región. Y es un aspecto que es importante resaltarlo porque ser amable, ser hospitalario, atender bien, es una competencia que nos abarca a todos.